A la gracia de nosotros en todo el Señor. Ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey, ¡aleluya! Con alegría celebremos esta Sagrada Eucaristía por todas sus peticiones y súplicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor de la vida que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Al iniciar nuestra Sagrada Eucaristía, coloquémonos en una actitud de pedir misericordia a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriuntos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborrotaron al pueblo, a los ancianos y a los ascribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, Este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra del Señor Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mi consejero. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste Enséñame tus leyes, instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres Sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago Notó que allí no había más que una lancha Y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos Sino que sus discípulos se habían marchado solos Entretanto, unas lanchas de tiberiades Llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan Sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias Cuando la gente vio que Ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarlo en la orilla del lago le preguntaron Maestro ¿Cuándo has venido aquí? Jesús les contestó Os lo aseguro Me buscáis no porque habéis visto signos Sino porque comiste pan hasta saciaros Trabajad no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna El que os dará el Hijo del Hombre Pues a este lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús La obra que Dios quiere es esta Que creáis en el que Él ha enviado Palabra del Señor Espíritu Santo Tú que nos iluminas todo Que nos guías todo Oh Divino Espíritu de Dios Danos tu luz y tu gracia Ayúdanos A meditar A vivir tu santa palabra Amén En la enseñanza que hoy Dios tiene para nosotros De los hechos de los apóstoles Vemos en Esteban Un hombre lleno de gracia Lleno de poder Es decir Un hombre abierto totalmente a la acción de Dios Y Dios ha tomado gobierno de toda su vida De todo su corazón De todos sus pensamientos Es decir Lo que brota de los labios de Esteban Es lo que él ha podido compartir con Dios Es un profundo enamorado de Dios Y una persona enamorada No puede callar No puede parar No puede quedarse Quieta Sino que el Espíritu de Dios Dinamiza Impulsa Mueve Y aparece entonces aquí En la sinagoga de los liberados Aunque como vemos No estaban liberados de nada Al contrario Usan la mentira Al no tener argumentos Contra el mensaje de Jesús Y nosotros al igual que Esteban Necesitamos ser totalmente abiertos al Espíritu de Dios Para llevar el mensaje de Dios Para poder predicar la palabra de Dios Es necesario que hoy más que nunca Tengamos hombres y mujeres enamorados de Dios A las personas enamoradas de Dios Normalmente la gente los llama fanáticos Y no es fanatismo Es amor puro Que impulsa a predicar y llevar el mensaje de Dios Por lo tanto de esta lectura Es muy importante que Nosotros podamos también ser llenos de esa sabiduría de Dios De esa gracia de Dios Y que ojalá en nuestro rostro Reflejemos la presencia de Dios Aquí dice que el rostro De Esteban parecía el de un ángel Es decir y la palabra ángel Quiere decir un mensajero de Dios Un auténtico mensajero de Dios Porque hay testimonio en él Hay vivencia de lo que él predica Es decir no es un discurso Elaborado sino un discurso que nace De lo más profundo de cómo ha experimentado a Dios De cómo ha vivenciado y ha descubierto a Cristo resucitado Podemos decir que este Esteban Es el modelo de un discípulo Que es todo lo contrario a lo que aparece en el evangelio de San Juan hoy Quienes le siguen Tienen una fe imperfecta Tienen una fe utilitarista Todavía siguen en el plano material Porque están buscando a Jesús Por el alimento que les ha dado Es decir Su búsqueda de Dios Es la búsqueda de aquel que acude a Dios Cuando tiene una necesidad Por lo útil Pero no buscan a la persona de Jesús Al dador de todos los dones Y ahí se han quedado cortos en el seguimiento a Dios Se han quedado en la mediocridad espiritual Y Jesús quiere llevarlos más allá Trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna Es decir Trabajen para la salvación Cada día En nosotros es un trabajo El hacer la voluntad de Dios El vivir la palabra de Dios Cuando hay un texto como este Al final del día Uno tiene que evaluarlo Y por eso siempre la iglesia Nos ha hablado de hacer el examen de conciencia ¿De qué manera he hecho hoy la voluntad de Dios? ¿De qué manera he buscado esa presencia de Dios? Porque cuando uno deja de buscar la presencia de Dios A través de la oración A través de poner en práctica el mensaje de Dios El corazón se va enfriando Las motivaciones se van desviando Y van llegando a nuestro corazón Las tentaciones más grandes de vivir La mediocridad espiritual O la mundanidad y la perdición ¿Por qué perseguían a Esteban? Porque era un hombre que realizaba las obras de Dios Y las obras de Dios siempre van En contra de las obras de la carne Expresadas en los pecados capitales En la soberbia, la avaricia, la gula, la pereza La envidia Y es ahí donde debemos estar atentos El Espíritu de Dios nos ayuda A poder escuchar al buen Dios Y sobre todo aplicarlo en la vida diaria Esa necesidad es urgente Hoy más que nunca Cuando hay mucha dispersión Cuando son tantas las cosas que pueden distraernos Hoy quizás menos por la cuarentena Pero de todos modos las personas se han ido Hacia los videojuegos Hacia las películas Y bueno hay un gran porcentaje Bendito Dios Que están reencontrándose con la palabra Reencontrándose con la oración Para llenarnos del poder de Dios Hay que tener un corazón arrepentido Pero también un deseo profundo De encontrarnos con Dios Como dice el Salmo 62 Oh Dios tú eres mi Dios Por ti madrugó mi alma tiene sed de ti Es decir tenemos que tener un deseo Un anhelo Y eso uno lo puede hacer en un clamor Arrodillándose Levantando las manos Con sus palabras O allá en lo profundo del corazón Encerrado en su habitación Señor tengo sed de ti Es decir anhelo tu presencia Y cuando uno anhela la presencia de Dios Anhela al amado Cada vez va a sentir No solamente el deseo de conocerlo Amarlo Sino también servirlo Y darlo a conocer Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Él será para nosotros Alimento de vida El vino El vino unido al agua Sea signo de nuestra participación divina De quien ha querido compartir Nuestra condición humana Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Él será para nosotros Bebida de salvación Acepta Señor Nuestro corazón concreto Nuestro espíritu humilde Que este sacrificio sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Lava del todo mi delito Y limpia mi pecado Señor Dios nuestro Por haber hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que nuestra oración Señor Y nuestras ofrendas Sean gratas en tu presencia Para que así Purificados por tu gracia Podamos participar más dignamente En los sacramentos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Es necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él no cesa De ofrecerse por nosotros De interceder por todos Ante ti Inmolado ya no vuelve a morir Sacrificado vive para siempre Por eso con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Glorificado Sea Señor Aclamad El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Oscar Urbina Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate Señor De nuestros Hermanos Que han fallecido En este día Por el COVID Y que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Como Esteban Con ese Fervor Con ese amor Que él tenía Por el buen Dios Digamos Todos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu divina misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concederle La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Con todo el amor De Cristo Hacemos ese signo De comunión fraterna Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices Felices Los invitados A la cena Del Señor Amén 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 Gracias. Vamos a hacer la comunión espiritual allá en casa. Cierre sus ojos y vas a ir orando conmigo. Creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. La paso dejo, mi paso doy. No la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay una fundación aquí en la ciudad de Villavicencio que se dedica a ayudar a salvar vidas. La fundación Amor y Vida. Ayudan a las madres en un embarazo inesperado. Y ellas están haciendo una campaña de poder ayudar a las mamás que por esta pandemia están pasando dificultades para tener alimentos, para poder llevar el embarazo en toda su normalidad. Ustedes se pueden acercar a la cuenta bancaria, cuenta de ahorros 844-503-92 de Bancolombia O comunicarse a la fundación en el 313-363-8560 o 311-812-8478 Y allí usted puede hacer su donación para ayudar a que estas mamás con un embarazo inesperado puedan recibir ese apoyo para que nazcan esos bebés saludables con el apoyo de todos nosotros. Hoy felicitamos a la señora Yoli Mernández en su cumpleaños y a todos ustedes que nos escriben y nos siguen por las redes les damos gracias por su apoyo, su oración y siguen en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias por ver el video.